¡Aplausos! ¡Es de Ligas! ¡Unitar Taraz! Dedicado a todo el personal del Centro de Salud Hospital García Orgoyen y trabajadores sociosanitarios de nuestra ciudad, a los que tenemos el gran orgullo de representar, por su trabajo, por su esfuerzo, por su sacrificio durante toda la pandemia y siempre. ¡Viva la Virgen del Puig! ¡Viva San Andrés! ¡Viva Estrella! ¡Hora Lizara! ¡Felices fiestas a todos! ¡Ondo pasa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.